... Nos hemos quedado sin futuro, sin nada, o sea, te destroza y bueno, no me quiero emocionar, pero es muy duro, muy duro, todos los días ver que ya no, que ya no está, bueno. Buenas tardes, acaban de escuchar al padre de Estela, una ciclista de 18 años que murió arrollada por un camión. Fue en una carretera de Salamanca hace poco más de un año. Mañana mismo comienza el juicio que sienta en el banquillo al conductor. Desgraciadamente su caso no es aislado. En las carreteras españolas fallece un ciclista cada 12 días. León es una provincia muy afectada. Después desarrollamos los datos. Había estado en todo momento tranquilo, incluso estuvo fumando y bebiendo unas cervezas con el chiqui. Les contamos más testimonios que se han escuchado en el juicio contra el chiqui. Su hijastra confirma lo que ya dijeron ayer algunos guardias civiles. No hubo secuestro en Santovenia, en Valladolid. El acusado y su yerno lo fingieron. Pues claro, yo he estado ahí acompañándola y reforzando lo que ella decía, y sobre todo el apoyo emocional. Siguen los exámenes de la EBAU hasta mañana en Castilla y León y hoy veremos cómo lo viven los padres de los alumnos, que se presentan a veces con más nervios incluso que sus propios hijos. La Junta no descarta contratar a médicos sin la especialidad este verano ante la escasez de profesionales. El objetivo, dice el portavoz, es garantizar la atención sanitaria de todos los ciudadanos y mantener abiertos los centros de salud. Se cumple lo previsto y hoy el Banco Central Europeo ha anunciado una bajada de los tipos de interés. Es la primera vez en ocho años. Les vamos a contar qué supone exactamente esta medida para los ciudadanos de a pie. Y en la granja esta mañana el Rey ha participado en la reunión del patronato del Real Instituto Elcano. Se ha hablado de la Unión Europea, de la necesidad de reforzarlo. También tiempo para el ocio y estar presentes en el encendido ocho décadas después de la fuente de Andromeda. El calor y el terreno seco ya tienen las primeras consecuencias en Castilla y León. La Junta declara para mañana el comienzo del peligro medio de incendios. Hoy las temperaturas han vuelto a superar fácilmente los 30 grados. Sara Andrés. El calor ha ido intensificándose con el avance de la semana. Hoy prácticamente toda la comunidad ha marcado registros por encima de esos 30 grados de récord en Candeleda. En Ávila 35 grados y medio que es la máxima temperatura registrada en este año en Castilla y León. En este punto de la Nacional 620 a su paso por Salamanca murió en febrero del año pasado la ciclista vallisoletana Estela Domínguez. Era hija del también ciclista profesional Juan Carlos Domínguez. Ella tenía 18 años y estaba entrenando cuando un camión la arrolló. Mañana mismo comienza el juicio por ese atropello. Será en Salamanca y en el banquillo se sentará el conductor del camión que atropelló a la joven. Se enfrenta a un delito leve. Así que la condena se quedaría en multa y retirada del carné. La familia de la chica solo quiere saber qué pasó exactamente el día que murió Estela. Han pasado un año y cuatro meses desde que perdieron a su hija Estela. Tenía 18 años y era una promesa de ciclismo femenino. Nos hemos quedado sin futuro, sin nada, te destroza. Y bueno, no me quiero emocionar, pero es muy duro. Todos los días ver que ella no está. El juicio es para ellos una batalla perdida, pero quieren saber la verdad. El duelo que llevan pasando todo este tiempo va a finalizar cuando realmente conozcan todas las circunstancias que han rodeado este hecho. La joven fue arrollada en esta carretera en Salamanca. El conductor era mecánico y probaba el camión tras repararlo. La Guardia Civil determinó que había visibilidad a 600 metros, por lo que tuvo que estar mucho tiempo distraído. No lo sé qué iba haciendo, qué iba mirando, pero es ahí donde está la clave. Y claro, pues eso yo creo que es evitable totalmente. Cuando la atropelló, dijo no percibirlo y siguió su camino. Volvió 20 minutos después. No sabemos si el camión ha tenido un fallo, no sabemos si en el camión iban determinados elementos que estuvieran siendo utilizados. El tribunal decidirá si es culpable o no de homicidio por imprudencia menos grave. Se enfrenta a una multa y retirada del permiso de conducir. Los familiares y amigos de Estela piden la pena máxima. No dejan de pensar en ella ni un solo minuto. Sí, es el último juicio de la mañana, pero el que ha despertado más expectación, señalado a las 11 y 20, está previsto que antes estén aquí representantes de asociaciones y clubes ciclistas de Valladolid en señal de apoyo explícito a la familia que reclama una pena mayor para el acusado por el atropello. Los hechos han sido calificados como homicidio por imprudencia menos grave, es decir, como mucho una multa y retirada del carnet. También enorme expectación mediática en este juicio que ha llevado a trasladarlo de sala para garantizar el seguimiento en condiciones óptimas. Los accidentes mortales con ciclistas de por medio no han dejado de aumentar en los últimos años. Casi 450 ciclistas han perdido la vida en las carreteras en los últimos 15 años, es decir, uno cada 12 días. Esta provincia, León, es la que acumula una mayor sinestralidad de Castilla y León, con nueve fallecidos desde el año 2008. Todo ello pese a los intentos de concienciación a los conductores y el aumento de medidas de seguridad. La Federación de Ciclismo cree que la normativa actual es efectiva, pero es necesario que se cumpla por parte de todos. Los coches, cuando nos adelantan, no hay muchos que respeten el metro y medio de separación. Y luego hay determinados usuarios de bicicletas, que no sé si por desconocimiento de las normas o porque como van en bicicleta se sienten inmunes, se saltan los semáforos, las señales de stop. Y más cosas. En Valladolid sigue el juicio contra el Chiqui, acusado de matar a un vecino de Santo Venia y a un guardia civil. Hoy ha declarado su hijastra. Asegura que su entonces novio mintió cuando dijo que había estado retenido a la fuerza. En la misma sesión, varios agentes han insistido también en que el procesado sabía dónde disparaba cuando lo hizo a través de la puerta. Hemos escuchado a la hija del Chiqui y novia de Iván, el joven que presuntamente fue retenido contra su voluntad en el baño. Dice esta joven que Iván nunca le dijo que se quedase allí por la fuerza, sino que lo hizo por propia voluntad y que estuvo fumando y bebiendo y comiendo con el Chiqui en el tiempo que estuvo dentro de la vivienda. Además, varios agentes de la unidad especial de intervención que vino desde Madrid han asegurado que el Chiqui cuando disparó lo hizo intencionadamente, que era consciente de lo que hacía. Usó un rifle de gran calibre y que es imposible que ningún medio de protección salvase la vida de la gente. Ningún blindaje habría evitado la muerte del guardia civil. No hay ningún caso en el mercado que detenga ese calibre. Esa munición era capaz de atravesar una o dos paredes. Es la declaración de los otros tres compañeros que se encargaron de mediar. De hecho, los más próximos a la puerta del piso donde el Chiqui se atrincheró. La intención del Chiqui era clara. Si hubiera querido solo asustar, habría tirado al aire. Allí mantenía como presunto rehén al entonces novio de su hijastra. Ella ha sido la siguiente en declarar. Le ha acusado directamente de fingir el secuestro. Había estado en todo momento tranquilo. Incluso estuvo fumando y bebiendo unas cervezas con el Chiqui. Iván se quedó por voluntad. En una declaración con contradicciones, la hijastra explicó la relación del Chiqui con Dionisio, el vecino al que presuntamente asesinó y con quien aparentemente mantenía una buena relación. La mujer de Dionisio acusaba a mi madre y la pareja del Chiqui de haberse acostado con él. Es ahí cuando empezaron a llevarse fatal. De hecho, horas antes de la reyerta, según declara ella, Dionisio le amenazó con quemar la casa, pese a que se lo dijo mientras caminaban abrazados. Mañana continuará el juicio con una sesión dedicada a las pruebas periciales. Y la Guardia Civil investiga un misterioso tiroteo que se produjo anoche en Geria, una localidad de Valladolid. Más de 10 disparos que hoy se ven en la fachada de una casa del pueblo. Lo poco que se sabe es que no hay heridos. Sí, esta madrugada la Guardia Civil recibía el aviso de que se estaba produciendo un tiroteo en Geria, en esta pequeña localidad vallisoletana. Cuando los agentes se trasladaron hasta el lugar pudieron comprobar que en la puerta de uno de los chalets había seis impactos de bala, otros seis en la ventana y un último en un vehículo que había aparcado justo al lado de esa vivienda. En total, 13 impactos de bala que, según los vecinos, alguien efectuó desde un vehículo. Como pueden apreciar, la calle no es muy ancha, por lo que los disparos se efectuaron desde una distancia muy corta. La Guardia Civil ha iniciado una investigación. La buena noticia es que no se ha producido ningún herido. Condenada a un año de prisión y una multa de 2.400 euros, una mujer que abusó de la confianza de su vecina en Pelabravo, en Salamanca, para robarle joyas. La víctima las había heredado de su madre y no se percató de que su vecina, amiga íntima, por cierto, aprovechaba las visitas a su casa para desde el baño entrar en el dormitorio y robarlas. Después las vendía en una tienda de compro oro. La mujer ha admitido los hechos y ha aceptado la condena. Y en Velorado, en Burgos, las clarisas siguen en sus 13. No se mueven del convento, pese a la denuncia del arzobispo Mario Iceta, que sigue intentando contactar con ellas. De hecho, acabamos de conocer que este mediodía se han personado allí en el monasterio la secretaria de la Federación de Clarisas, el apoderado del comisario pontificio y un notario. La ex-abadesa solo ha dejado entrar al notario del tribunal eclesiástico y se ha necesitado la presencia de una patrulla de la Guardia Civil para que el resto de la delegación entrara en el monasterio. A partir de mañana, Castilla y León entra en fase de riesgo medio por incendios forestales. Y esto significa, básicamente, que aumenta el número de medios del operativo de extinción. En principio, esta situación apenas durará unos días, porque el próximo miércoles, el 12 de junio, ya está previsto que nuestra comunidad entre en época de riesgo alto. Bueno, la Junta declara ese peligro medio de incendios desde mañana, porque el terreno ya está muy seco y porque hace mucho calor. Hoy las temperaturas han vuelto a superar los 30 grados y mañana vuelven a subir un poquito más. Sara Andrés. Aunque según el calendario, el verano todavía no ha llegado. Lo cierto es que esta semana está siendo netamente estival por el calor que hace. Este episodio de calor ya dejó ayer temperaturas de en torno a los 30 grados en buena parte de las comarcas de toda la comunidad. Y hoy, de nuevo, los termómetros han vuelto a superar, en gran parte del mapa de Castilla y León, ese registro de temperatura. Un registro de temperatura que ha llegado al récord en Candeleda, en Ávila, 35 grados y medio. Ha sido el pico máximo de esta tarde, que es la temperatura máxima registrada en este 2024. El calor continuará mañana, incluso podríamos llegar a los 33 grados en Poncerrada. Sin embargo, será el preludio a un bajón de temperaturas que se empezará a notar a partir del sábado. Los termómetros se desplomarán de golpe para un fin de semana y un inicio de la próxima semana, que viene más propio del otoño. Una dana entrará por el sur y afectará a Castilla y León en las próximas jornadas. Los avisos se han activado en la zona norte de la comunidad. Y mañana, por ejemplo, toda la provincia de León estará en aviso amarillo por tormentas y lluvia desde las 3 de la tarde hasta las 0 horas. Segundo día de la EBAU en Castilla y León. Esta mañana ha tocado examen de la asignatura troncal de cada bachillerato. Ahí ha acabado la fase obligatoria. Después ha comenzado la voluntaria para subir nota. Ya solo queda un día para que termine la EBAU en Castilla y León. Mañana, última jornada, y continúa la fase voluntaria a la que se pueden presentar para subir nota con materias optativas. La novedad de este año es que hay más asignaturas para elegir, ajustándose así al nuevo currículum de bachillerato según la LOMLOE. También pueden escoger asignaturas de la fase obligatoria a las que no se han presentado, como Historia de España, Historia de la Filosofía o Troncales de otro itinerario. Precisamente esto es lo que marca el carácter híbrido de las pruebas de acceso a la universidad de este año. He hecho Historia de España en la obligatoria y ahora en la específica voy a hacer Filosofía para ver si me pondera. Tengo buena media en las dos y he preferido dejarla para que me pondera a 0,2. Me he presentado a Biología, Física y Química porque me pondera a las 2,0,2, entonces si la leo en una no pasa nada porque me pondera a la otra. Entonces tengo como más oportunidades. Quiero estudiar Medicina, entonces la nota de corte es altísima. Bueno, son días de mucho estudio para los chavales que se presentan a la EBAU y también para sus padres. Ellos estudian, sí, ayudando a sus hijos a repasar y se ponen casi tan nerviosos o más que cuando se presentaron hace años a su prueba de acceso a la universidad. Laura, muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal los chicos? Bueno, aquí veníamos a ver de los primeros exámenes. ¡Qué nervios, ¿no? Lo que va a hacer la EBAU es Carmela, es una doble titulación de Educación. Él es Diego Álvarez y quiere estudiar Medicina. Es Celia y bueno, ella lo ha tenido siempre muy claro desde pequeñita que quiere ser maestra. Siempre se nos han sacado los vuestros. Bien, muy bien. Te fastidia un poco, ¿no? Porque claro, tú vas a darle unos mimos o, por ejemplo, yo qué sé, pues si necesitas algo para merendar o alguna cosita, que me dejes en paz. He estado ahí acompañándola y reforzando lo que ella decía, ¿no? Y bueno, sobre todo el apoyo emocional. Cada chaval, pues un poco también la actitud de la vida. Que no ha habido tampoco ningún momento en el que haya necesitado nada nuestro de que le tengamos que haber echado una mano. La he visto mucho más tranquila, aunque como dice ella, pues no está estresada. Cuando llegué a casa estaba con muchísima fiebre, con una gripe tremenda y yo decía, Dios mío, yo creo que he dormido bastante menos yo que ella. Por su cuenta con amigos creo que no le queda tiempo. Durante este año, pues ha tenido momentos muy buenos, otros momentos no tan buenos. Le he puesto un WhatsApp, pues dándole ánimo y fuerza, que muchas veces ella no confía tanto en sí misma y nosotros sí. Si han llegado hasta aquí es porque están preparados y esto pues ha sido un repaso. Y más cosas aumentan las denuncias por ciberbullying entre niños. Hoy la nueva fiscal de menores de Valladolid ha explicado cómo se actúa en estos casos a los responsables de centros educativos de escuelas católicas. Han celebrado su asamblea general para elegir al secretario autonómico, que reivindica una bajada de la ratio de alumnos para afrontar la pérdida de nuevas matrículas. Bajada de ratios para que la bajada de natalidad se adapte a esta nueva situación. Las ratios que sean más bajas por aula, claro. Les contábamos ayer que este verano se presenta complicado en la sanidad pública porque faltan médicos y el gobierno central ya les ha dicho a las comunidades que no van a recurrir a medidas que estén fuera de lo que marca la ley. Hoy el portavoz de la Junta ha dicho que aquí en Castilla y León no se descarta hacer lo mismo que el año pasado. Reforzar la plantilla con médicos que no tienen todavía el MIR. La Junta no descarta contratar a médicos sin la especialidad este verano ante la escasez de profesionales y tampoco descarta habilitar a estudiantes MIR que estén cursando sus últimos años de formación para echar una mano para ayudar a los médicos en las consultas. El objetivo, dice el portavoz, es garantizar la atención sanitaria de todos los ciudadanos y mantener todos los centros de salud abiertos este verano. Eso sí, ha aprovechado para lanzar un mensaje al gobierno central a quien pide soluciones por la falta de médicos en toda España, soluciones estructurales. Lo que nosotros necesitamos es una solución estructural, no una solución coyuntural solo para una época del año o solo por las circunstancias de este ejercicio concreto. Vamos a procurar que hagamos frente a todas las necesidades que tenemos encima de la mesa, que la distribución sea lo más equitativa posible y que no tengamos que cerrar ningún centro sanitario en Castilla y León. La investigación de Begoña Gómez se ha colado en la campaña de las europeas, pero el lunes, ya pasadas las elecciones, se va a reunir el Consejo General del Poder Judicial. Quieren abordar el cuestionamiento público que se ha hecho al trabajo del juez que lleva el caso. Pues hoy mismo ese juez ha respondido a Sánchez a través de una providencia. Dice que ni la ley ni la Constitución impiden citar a los investigados durante los procesos electorales. Y más novedades, porque también hoy la Fiscalía Europea ha pedido a la UCO que registre los ordenadores de la sociedad pública red.es. Sí, la UCO registraba anoche la sede de la empresa pública red.es en busca de correos relacionados con el caso Begoña Gómez. Buscaban concretamente correos vinculados a Juan Carlos Barrabés, empresario relacionado tanto con Pedro Sánchez, con el presidente del gobierno, como con su esposa. Fue Barrabés el que ayudó a Begoña Gómez a crear el máster dirigido por ella en la Universidad Complutense. Máster que hoy hemos conocido, la universidad da por concluido al no solicitar Begoña Gómez la renovación. Hoy España se ha sumado a los países que apoyan la demanda contra Israel en la Corte Internacional de Justicia. La demanda fue iniciada por Sudáfrica y señala al gobierno israelí por posible genocidio en su ofensiva militar en Gaza. Una palabra esa, genocidio, que el ministro de Asuntos Exteriores no ha querido pronunciar esta mañana. Buscamos apoyar al tribunal en la aplicación de las medidas cautelares, especialmente en la finalización de las operaciones militares en Rafá para que vuelva la paz. Esto no es un concurso o una carrera de haber quien tiene una opinión más matizada o menos matizada. Esto debe de ser un esfuerzo. Y de vuelta a Castilla y León, hoy hemos sabido que la Junta Electoral ha abierto un expediente sancionador contra Fernández Mañueco. Asegura que aludió a logros del PP en una visita a una empresa y que lo hizo en plena campaña electoral, cuando no está permitido. Hoy ha respondido el portavoz del gobierno autonómico. La Junta de Castilla y León no está en funciones durante el periodo electoral y en este año ha habido cuatro. Seguimos funcionando, seguimos trabajando, seguimos con nuestras tareas, seguimos realizando esas competencias que tenemos plenamente encomendadas, que es nuestra función principal. Países Bajos ha sido el primer estado en abrir las urnas para las elecciones europeas. Los neerlandeses han votado hoy, aunque no se sabrán los resultados hasta el escrutinio del resto de la Unión. Cada país podía fijar entre hoy y el domingo la fecha de las votaciones. Mañana se celebran, por ejemplo, en República Checa e Irlanda. Los italianos tendrán dos días, sábado y domingo. El resto de europeos ejerceremos nuestro derecho el propio domingo. Luis Tudanka ha pedido el respaldo para el PSOE en Palencia junto a Irache García, la presidenta del Grupo Socialista Europeo en la Eurocámara. Reclaman el apoyo de la ciudadanía para seguir trabajando por la justicia social, la igualdad, la cohesión territorial y programas de desarrollo e inversión como han sido los de los fondos europeos. La Europa que avanza, la Europa de futuro, la Europa que progresa, la Europa que defiende los derechos humanos, la Europa que defiende la paz, la Europa que defiende la igualdad entre hombres y mujeres, pero también la Europa que defiende la cohesión territorial, la Europa que defiende nuestro medio rural, la Europa que se compromete con la lucha contra la despoblación. Esa es la Europa en la que ha estado trabajando el PSOE en estos últimos cinco años. Nunca había sido tan fácil para los socialistas pedir el voto en unas elecciones europeas. Hay un balance que es histórico. Más de 2.500 millones de euros que han llegado solo de fondos Next Generation, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a Castilla y León. Y esta tarde el PSOE ha desplegado a tres de sus ministros para pedir el voto en Castilla y León. El titular de Asuntos Exteriores ha estado en Segovia, el de Interior en Ponferrada y la de Igualdad en Aranda de Duero. Esta última ha hecho una analogía entre estas elecciones y el desembarco de Normandía en el octogésimo aniversario de la batalla de la Segunda Guerra Mundial. La extrema derecha es la regresión de la igualdad, la regresión de los derechos y la vuelta a la caverna. No podemos consentirlo. Y hoy tenemos un arma. No hace falta desembarcar en Normandía. Hace falta votar. Y el arma más potente, el arma que puede parar radicalmente a la ultraderecha, es precisamente el voto. La caravana del PP ha viajado esta tarde a Segovia. Desde allí, llamada de Alfonso Fernández Mañueco a todos los votantes, incluidos los socialistas descontentos, para que a partir del domingo empiece el cambio. Tenemos que votar. Y también están en juego otras cosas. Las familias, el futuro de los jóvenes, también la economía, el apoyo a la industria y también el apoyo a nuestro campo. Ha hecho unas referencias muy acertadas Miguel Ángel. El Partido Popular siempre ha sido el partido del campo. Cuando uno reflexiona y analiza qué son las personas que han llevado el peso de la agricultura en el gobierno de España, personas como Loyola de Palacio, como Arias Cañete, como Tejerina, nos damos cuenta de quién defendía a los agricultores y ganaderos de toda España y en especial a los de Castilla y León. Y hasta ahora también acto en Valladolid con el candidato al Parlamento Europeo, Raúl de la Hoz, queda un día de campaña y los populares tratan de convencer a indecisos de que son la única opción para frenar a Sánchez. Beneficiados por los contratos de la administración. Y es que el argumento es fácil de explicar. Cuando dicen que esta señora no ha hecho nada, es una pobre mujer que trabaja, no tiene derecho a trabajar. Claro, como todo el mundo tiene derecho a trabajar. Lo que no tiene derecho la mujer del presidente del gobierno es a beneficiarse de la condición de esposa del presidente del gobierno para hacer negocietes con terceros. Y esta señora lo que ha hecho es algo muy sencillito, muy sencillito. Ciudadanos asegura que son la garantía de que se defiendan los intereses de España en la Unión Europea a la vez que garantizan la unidad de los 27. Lo ha dicho Javier Nart en Elche, donde ha ensalzado el papel de la formación naranja en el Grupo Liberal. Ciudadanos es la presencia española en el Grupo Liberal. Y el Grupo Liberal es importante no por sí mismo, sino porque junto con el Grupo Socialista y el Grupo Popular constituimos la fuerza que gestiona la unidad de Europa. Tenemos que ir a la unidad. Y esa unidad la hacemos entre los tres. Entre los socialistas, los populares y los liberales. Y en los liberales está Ciudadanos. El voto Ciudadanos es un voto necesario, es un voto útil. Podemos se ha referido hoy a la falta de médicos este verano. El candidato Pablo Fernández habla de vergüenza y acusa a PP y Vox en Castilla y León de desmantelar la sanidad pública. Esto es absolutamente vergonzoso, esto es inaceptable. No puede ser que el Partido Popular y Vox estén destrozando la sanidad pública. No puede ser que en verano, que es la época en la que más gente viene a Castilla y León, nuestra ciudadanía se vea desbordada, nuestra atención primaria esté saturada. Se lo contábamos en titulares, el Banco Central Europeo ha cumplido el guión y ha rebajado un cuarto de punto el tipo de interés para impulsar el crecimiento económico europeo, sobre todo el de Alemania, con un PIB negativo. Esta rebaja del precio del dinero se notará en el mercado inmobiliario, pero también en muchos otros campos. Lagarde ha descartado hoy que vaya a haber otro recorte, dentro de poco. No nos comprometemos previamente a una trayectoria de tipos particular. Lo que estamos haciendo es moderar el nivel de restricción en la política monetaria. ¿Cuánto tiempo costará esto? No puedo decirlo ahora. ¿A qué velocidad ocurrirá? Tampoco puedo decirlo. Dependerá de los datos. Los tipos de interés fijan el precio del dinero. Es una variable crítica. Porque el hecho de que suban o bajen afecta directamente a los bolsillos de las personas y establece cuánto nos costará devolver un préstamo. Decisiones como la compra de automóviles, de mobiliario, de bienes de consumo duraderos. Su rebaja aumenta el consumo y supone un impulso de la economía. Las exportaciones van a mejorar, porque como el euro vale menos, pues desde fuera de la Unión Europea se supone que nos van a comprar más. Pero las importaciones nos van a salir más caras. Porque nos debilita frente a otras divisas. El euro baja, luego si un hijo tiene que irse a estudiar a Estados Unidos, va a tener que pagar en dólares y va a tener que pagar más. Y también hace que nuestros depósitos bancarios pierdan valor. Eso tiene su efecto en parte bueno, que es que el dinero se va a ir a otras cosas, a las acciones, a la financiación de las empresas, a inversiones. La decisión del Banco Central Europeo tiene una aplicación inmediata. Todas las revisiones que se hagan de productos de financiación en tipo variable, que se hagan a partir de ahora, ya se reflejarán la bajada de tipos. Aunque los expertos son escépticos con su utilidad en el contexto actual. Lo hacen porque su credibilidad depende de que si prometen algo lo cumplen en el Banco Central Europeo. Pero no tienen claro qué deba hacerse. En todo caso auguran que será un hecho puntual y no se repetirá en un tiempo. En Unicaja te ayudamos a destapar el potencial de base que llevas dentro. Unicaja. Te atreves y la vida se abre. Las ayudas al alquiler llegarán este año a 18.500 familias. En el mes de junio se pretende tener todo pagado, esperemos que en las próximas dos o tres semanas. Recibirán de media una cuantía de 2.203 euros que en muchos casos llega a cubrir el 50% del alquiler o hasta el 75% en caso de jóvenes en el medio rural. Los solicitantes que se quedan fuera son aquellos que no han cumplido los requisitos de la convocatoria. Han sido unos 7.000 los que no la han recibido por cuestiones como... No cumplir los límites de los ingresos, no acreditar requisitos tras el requerimiento de documentación, no estar empadronados en esa vivienda o habitación, pagar una renta de alquiler superior a los límites establecidos. En total este año se destinan 40,6 millones de euros a estas ayudas que según datos de la administración han permitido la emancipación de hasta 5.000 jóvenes. Hoy Felipe VI ha estado en Segovia, él y todo el patronato del Real Instituto Elcano. En la granja el rey ha inaugurado una fuente que llevaba 80 años apagada. Después de su restauración realmente compleja, vuelve a tener agua y ya es una de las más altas. A su llegada al Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, a Felipe VI le ha acompañado el encendido de la fuente de la fama. Después ha sido recibido por los expresidentes del gobierno Felipe González y Mariano Rajoy, así como por el ministro de Cultura Ernest Urtasun. Ha habido una reunión de ese patronato del Real Instituto Elcano, uno de los temas fundamentales, porque nos han dicho que no se iba a hablar de Palestina, sí de la Unión Europea y de esas elecciones al Parlamento Europeo. Después los miembros del patronato y su majestad el rey se han trasladado a este punto, a la fuente Andrómeda, una fuente que tras tres años en restauración ha vuelto a ver esos juegos de agua. Se ha producido ese encendido, no ocurría hace 80 años. Bienvenidos un día más a la retransmisión de uno de los deportes más sacrificados del mundo, levantamiento de hijo. Vemos a Manuel muy concentrado como siempre, Miguelito arranca la carrera, Manuel se prepara para iniciar la subida de niño como marcan los cánones y lo ha logrado. Presentamos Pascual Dynamic Protein, con proteína para ayudar a tus músculos. Vivir un deporte maravilloso. La fundadora del proyecto España Mejor, Miriam González, e impulsora de otra iniciativa para inspirar a las niñas, ha participado en el foro Mujeres que Lideran, acompañada de la consejera de Familia. Ambas han resaltado la necesidad de seguir trabajando por la igualdad y visibilizar a aquellas mujeres en puestos de responsabilidad. Los puestos de alta responsabilidad en las mujeres son solamente el 38% y hay que seguir avanzando en esa línea, hay que seguir generando oportunidades, hay que poner encima de la mesa medidas que animen, por ejemplo, a las chicas más jóvenes, a las niñas, a dar ese paso para hacer carreras científicas. El Museo Dados de Salamanca acoge desde hoy la exposición de Susana Pérez Guibert. Es el resultado del proceso de recogida, selección y reconstrucción de pedazos de cristal que se encontró por la calle o en talleres. La joven artista ahonda en la fragilidad, la sutileza y la dureza de las rupturas. ¡Gracias!